En este lugar encontrarás las famosas tripas caras, las cuales es algo muy clásico para almorzar en nuestra región. Te invitamos, ¿Gustas? Adivina dónde estoy. Ay, 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 mira nada más. Con ese chorizo, adobadita, higadito, cebolla, tortillas hechas a mano, aplaudidas directamente desde Totolet. Esto acá, mira nada más. Ven, ¿qué tal? Los chicholitos, delicioso, delicioso. Cuérdame nada más los mantequitos. Échale hermano, échale. Échale, 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 mira nada más. Y hay nada más. Si no traes, hay luego. Mira nada más que chicholada. Esto está en Jiquilpan, Michoacán. Justamente en la curva. Justamente en la curva. Y aquí, mero, es Colima. Ay, ay, ay. Así que, aprovechale, llévele, llévele, llévele. Y bueno, ya el resultado final. Mira nada más lo que nos vamos a comer hoy. Salsita. Ay, mi hermano. Uy, uy. No, así no, así. Salsa, salsa, salsa. Está buena. Y esta es la picocita. Esta es la enmoladita. Ahí va la enmoladita. Ay, 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 ay. Ay, limoncito. Limoncito que con este calor se están derrumbiendo también los limones. Y una pizca de sal nada más. Dos granitos de sal. Las tortillas recién hechas. Y ahora sí. Ah, una agüita, mira. Con este calor. Pa' la calor, no. Pa' la calor, no. Pa' mí. La calor que se... Que se vaya la calor. Ja, ja, ja. Así que, pues, bueno. Saludos a todos. Que tengas un excelente día. Soy tu amigo y servidor, Carlos Flores. Desde Tripascaras, Michoacán. Ja, 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 ja. ¿Verdad? La capital de la comida. Mira nada más. Así, esto lo puedes hacer en taco. O lo puedes así sopear. Como quieras. Ay, mira, 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 mira. Uy, uy, uy. Como tiembla, como tiembla. ¡Vámonos! Pa' adentro. Mmm. Delicioso. Mmm. Clasicazo en la región. Ven y pruébalo. Mmm. Ok. No, 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 no Gracias por ver el video.